Tú le vas abajo, tú eres ratata Tú le vas abajo, tú eres ratata Tú mueves la chapa, tú le vas abajo, tú eres ratata Ponlo en el piso Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Ponlo en el piso Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Ponlo en el piso Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Ponlo en el piso Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Ponlo en 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 el piso lo trapea